Termina Carena La letra La letra La letra es Don't leave it Cabro, 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 silencio Atención a la batalla hermano por favor Cabro, cabro hermano por favor Saluda, saluda Estuvo en una joda E, E, E E, E A la cuenta de 3, 2, 1 Tiempo Primera en esa W y yo voy a guearte Así que como tenia que acotarte Estai en el WC de un turbo Literalmente te cagaste Dime como vos chocaste Como choco, choco como campeón Que me vaya a guearme pero a gueonao El que guevea el mas gueon No se hay tan tonto, yo debutan clan el logo Parándole a los que en el CSGO usan cual Llega suyo en Santiago, que el esplice fumado es Wax Mira si no te hace explotar, mierda lindical Yo no tomo Wax, tomo vivo Tengo una W invertida, todo Mario tiene su negativo ¡Uh! 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 Como lo ha advertido, entonces dime, ¿soy mendigo? Pero entonces ¿qué te pasa careta? Entonces ¿qué hora miras como yo tengo la bicicleta Cuando te ganó de manera completa El negativo de Mario, pero Mario sigue siendo Weta Guapa, te voy a pegarte un guate, que te dejo de Wata Así no más, se le explica esto, se creen bueno, madafaka Yo le explico, saco el aca y guácala Esa mierda nos salió muy bien Qué mierda que di que te la griten, toda esa mierda, frech Que te tirai de Wata, te doy agüita con mi nerd Entonces ¿qué mierda vais a hacer? Pero yo ya complique todo tu nivel, ¿qué te va a pasar? Yo hice un tema y lo formé en formato Wata Así que no dejes nada decirte, no me enrayas Sácate un tema compañero, sácate un tema que está bueno Yo se lo explico y le doblego Diga, me chupo un huevo la aleta, pongo bueno Y que mierda me decí Ve a su Weta, está ya en bicicleta, es Happy Wheels Esto sí No te lo sigo aquí Mejor andate a otra para carretera Porque esto es Hot Wheels Pero este no le puso bueno Escombe larga, lo puso con W Escribir mal no te va a hacer más moreno Entonces si entiendes como sueno Ahora como yo te mato, te envenera Igual ser moreno, no wei Vos me decides Happy Wheels Me tiene un trip con Wall Street Aúd, Tío, Tío Me mando el netro con mi party como Monty Tieto Un abrazo en la batalla, cabros, boli ¡Vamos, cabros, cabros, cabros! Ya, cabros La votación del jurado ¡Calmado! ¡Calmado! ¡Están enfermos la cabeza! ¡Eh! Un mensaje para todos los rámeros de Vigascuelas Para que venían... ¡Eh cabros! ¡LMC! Chuyo por favor, silencio ¡LMC? ¡Chuyo nomales! ¡Cállate, Willy! ¡Qué paga! ¿Estás listo? ¿Jurado? ¿Estás listo? Ya. La votación del jurado a la cuenta de 3, 2, 1. Chao. Réplica entre Blacks y Carená. Gente, un aplauso, un aplauso. ¡Buen aplauso para el Juan! ¡Qué condolé! Son dos minutos, ocho cuartos, tres entradas. Son dos minutos, ocho cuartos, ocho cuartos, ocho cuartos, ocho cuartos. Es brindó, voy en el freno, yo nací, soy más que vos. Entro y le vejo a vos, te dejo el domenor. El domenor, una letra que no es tan exquisita. Es normal que se limita. King Kong, ting-dong, me llama la serranita. Yo estoy llamando, me lo que ya se cierra, Anitta. Llamando, la mierda está pasando. Viste que si esto es hip-hop, lo estoy demostrando. Estaba haciendo lo mismo, click-clock, click-clock. Estoy escuchando, ¿a qué? Demostrando. Te faltó el modo tan distinto, pero te lo explico, pero te lo explico dentro del bombo. Compañero, lo redoblo, compa, te lo explico dentro del bombo. Cajón, compa, te llama la serranita, la serranita. Me llama Palbajón. Me la como yo, y si estoy con amigos, le comparto a todo. Hermano, te fuiste a la mierda, estoy al frente de una leyenda. Es bombo con un boxeador, porque a Bambi le tiemblan las piernas. Si te das de cuenta, una más y ya va más de cincuenta. ¡No! A más de cincuenta, yo compa, no llevo tantas, pero perdí la cuenta. Da igual, da, eso me representa, mi hip hop aumenta, ventas tengo. Tengo mata, mi rap aumenta, esta mierda fresca como menta. ¿Y de esto? Esto es rap crudo, pura jerga. Y esa mierda, ¿vos te encanta, pana? ¿Vos tenés una mensa? Yo el hals de la fama. Entonces, ¿qué mierda? ¿Vas ahí hablando? ¿Qué llama? Entonces, dice que esa mierda no es tan bella. Otra mierda, vos te destella. Yo perdí la fuerza, tanto comprar estrella. Tenés que hacerla, yo no vivo en ella. Tengo una, para mí solo, que es estrella. ¡Tiempo! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Huya, huya! Dame otro. Aprende, pero no, pero no. ¿A cómo? Oye, el niño se llama Scratch. ¿Ya, jurado, ¿estás listo? ¡No, mate! Pueda escribir lento. ¡En tres, dos, uno! ¡En tres, dos, uno! ¡Pero viejo, hermano! ¡Qué hago el paro! ¡Púrala, weah! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Pasa Blacks! ¡Cuarto de final, un aplauso! ¡Voy bien, hermano Karená! ¡Voy bien, hermano Karená! ¡Voy bien, hermano Karená! ¡Voy bien, hermano Karená! ¡Gracias!